Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, martes 12 de octubre. Entre jueves y viernes de la presente semana, Guanajuato recibirá cerca de 800 mil vacunas contra COVID-19 para jóvenes de 18 a 29 años, así se informó esta mañana durante la tradicional rueda de prensa mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los cambios representativos es que desaparecerá el tránsito municipal como tal, y se crearán policías viales que se sumarán al área de policía municipal y así se conformará una sola. El primer síndico del ayuntamiento leonés, José Arturo Sánchez Castellanos, presentó ayer lunes ante la Contraloría Municipal dos denuncias o quejas por existir la presunción de conductas irregulares tanto del exdirector de Desarrollo Rural como del extesorero municipal. Una de las prioridades para la actual administración municipal es tener una reactivación económica con responsabilidad para que los leoneses puedan vivir mejor, pues explicó que vivir mejor es una de las tres líneas y objetivos estratégicos de gobierno durante los próximos tres años en la ciudad de León. La verdad es que creemos que viene con mucha fuerza, trae todo el respaldo de la ciudadanía y con frescura para implementar ideas nuevas. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra versión impresa cada mañana. Pase una buena noche.